En la misma radio que está la Sole Vázquez como productora, aparecen Daniela Devoto, que es amiga directa de una exnovia mía, Gustavo Salas, que es amigo de excompañeros míos que son amigos y algunos, o conocidos de otra exnovia mía. Aparecen programas relacionados con insinuaciones sobre otra exnovia mía más, y la radio posicionalmente, al mismo tiempo y a la vez, dice que tiene gente que está relacionada con tres exnovias mías más. Si a vos te parece que eso que hace FM La Tribu, que además lo hacían también en Nacional y Rock Radio y en FM Metro, y hasta no, bueno, mirá, si a vos te parece que eso es lo mismo que haber tratado con alguien o haber conocido a alguien, o que es coherente, bueno, a mí me parece que claramente hay mucho que no entendiste nunca sobre nada. Me resulta extraño que además, teniendo yo un sistema de acoso en el propio edificio donde vivo, no hayas notado cuál es la conducta de Víctor Santamaría, no hayas notado cuál es la conducta de María Ciudane, y no hayas notado cuál es la conducta de Gustavo Salas, dentro del programa El Sonido de la Furia, y no hayas notado cuál es la conducta de ciertos personajes en ciertos sectores militantes, o que una radio pone a Atilio Borón en un lugar, y ciertos sectores que tienen relación con esos mismos sectores, señalan claramente que Atilio Borón fue funcionario de Jugarov y demás. O sea, me parece que vos misma no te das cuenta de lo que ocurre, o cuando Cristina dijo que para defender a las Malvinas no había que dejar que Uruguay y Mujica le diesen recursos a las hermanas Malvinas, y no estaba hablando de las islas, no había que dejar que los uruguayos le diesen recursos a quien estaba militando dentro del propio kirchnerismo, o sea, enfocado sobre mí, ¿no?, la cuestión. El mensaje tergiversado. Cuando en realidad Cristina vivía pendiente de un montón de trabajo mío, y se ve que ciertos sectores opositores al kirchnerismo también, no quiero citar casos como el del FIT, o el de Donda, o el de tantos otros sectores políticos más, el de Proyecto Subur y demás, o el de Chile incluso, pero lo que me sigue pareciendo curioso, gracioso, y hasta astronómicamente contradictorio, es que tengas que pasar en una radio con conducción de varones, que la que no me podía olvidar ahora me puede olvidar, cuando conduce detrás de los locutores Soledad Vázquez, ¿no? Soledad Vázquez. Así que, nada, tomá mi respuesta como consideres mejor. Especialmente cuando Martínez hace una operación de corrupción premeditada. Igual, te digo una cosa. Hace como 10 años que yo vengo trabajando independientemente de las promesas que hacen los sectores partidarios, si no, no hubiera seguido mi creación, que es Arpegios. Así que, no te preocupes tanto por lo que hago yo, que ya tenés a Cabrera Britos, ex A.T. Senaza Martínez, ¿no? Ahí en el barrio de La Boca, en el predio que los descamisados le querían pelear a... le querían pelear al macrismo, ¿no? Así que, no te preocupes. Hace de cuenta que yo nunca publiqué las notas que publiqué al respecto. Y recordá siempre, siempre tener presente y tener claro que elegiste siempre la cobardía como forma política en un contexto de traiciones internas, cosa que no se elige nunca. Por eso te dije, si querés saber algo de alguien, anda, véelo, toca el timbre. Cosa que no hiciste nunca. No te atreviste nunca a hacer. Por algo será. Miles de personas sí pudieron y se atrevieron, ¿no? Y por algo será que después aparecen algunas, muchas de esas partes en los mismos sectores radiales que vos, pero pertenecen a sectores políticos antinómicos directos luego, ¿no? Como para que te des una idea, si yo mismo no te estoy diciendo que me dé cuenta que se busca traicionarme a mí y traicionar ideas de izquierda en general y traicionar sectores políticos en general e infiltrar gente en general. Creo que lo expliqué 20.000 veces. Así que me alegro que la que no me podía olvidar al fin me puedo olvidar y me pregunto por qué ha tardado tanto en olvidarme. La verdad que no me es comprensible en la cabeza. No me es comprensible en la cabeza que alguien me pueda recordar por tantos años, más de una década, y no pueda recordar cómo tocar un timbre. Así que la verdad que me alegro, festejo, me parece felizmente, me parece algo muy bueno que la que no me he podido olvidar me puedo olvidar. Y especialmente cuando haces el programa de radio con una compaginación donde decís que uno puede verse en flores o en pilar apelando a dos sectores geográficos donde viven diferentes partes de familiares míos. Así que me parece que hay una cuestión ahí bastante tramposa. Y después encima agregaste lo de que Daniela Devoto va a estar en el festival matancero de gays, trans, lesbianas y bla bla bla. Lo cual es bastante curioso porque yo conozco bastante de quién es quién en la gente que venís usando, ¿no? Así que en la radio, ¿no? Así que bueno, nada. Y yo creo que debe ser un orgullo para FM La Tribu haberle hecho la campaña jurídica a toda la derecha durante 10 años y para Nacional y Rock Radio también. Y no te olvides que María Fernanda Germaniere en Nacional y Rock Radio se la daba de zurda de la ciudad de La Plata y en la misma radio un tipo que se la daba de contacto de Tony López le decía que se había ganado un auto y una casa de arriba simplemente sanateando. Ella se la daba de contacto de Tony López el otro se la daba de contacto de Juan Martín Veracoche y después cambiaba en roles, ¿viste? Como hacen ahora también en Nacional y como hacen también en FM La Tribu cuando Gustavo Salas aparecía con el personaje este y el chabón este que aparecía en duro de domar con bimbolín y el salame este que ¿cómo se llama? Ah, Matías Castaneda ahí está así que imagínate la cantidad de años que llevan todos con la misma sanata, ¿no? Te dije hace rato que tomes en consideración las respuestas cuando yo te respondo con ironía o con bronca sobre una situación que han generado ustedes pudiendo evitar te dije que lo tomes en consideración porque nunca vas a tener conocimiento de las vivencias diarias de una persona a través de buchones si no tratás vos misma con una persona puntual porque evidentemente muchos de esos buchones tienen mano de obra intencionada en tergiversar la realidad o condicionarla y estuvo muy claro y muy a la vista así que no me podés decir nunca, jamás, en la puta entera vida que sos una persona perceptiva, sensible y demás cuando no te diste cuenta ni notaste absolutamente nada de todo lo que te estoy señalando y que además encima se ha cumplido con desastrosos hechos si todavía tenés ganas de seguir la discusión te recomiendo que no tiene sentido que lo hagas a través de una radio y me parece muy triste que sigas pasando la que no me he podido olvidar ahora me puedo olvidar me parece muy triste porque a qué te referís dado el contexto, a qué te referís y a quién